Ve a ver como dibuje a Madara Uchiha link en la descripción. By Dat Nardu 666. Cercanía, territorio de la diosa del sol. En este se podía ver a Amaterasu a no muchos metros de su templo, viendo con una mirada mortalmente sería a la pelinegra a no pocos pasos de ella, quien trajo la luna a su territorio queriendo opacar su sol y su luz que ahora se veían en conflicto. Me pareces conocida diosa del sol Amaterasu tus sirvientes te llamaron así, dijo la pelinegra con voz suave y dulce pero imponente en poder que podría someter al más débil, el cual no era el caso de Amaterasu. Amaterasu, levantó una ceja últimamente muchas personas o seres creían conocerla al menos esta no dijo que era alguna hermana perdida suya o su madre como la mujer que apareció en su cabeza antes de eliminar el pensamiento cuando ella pronunció ser su madre. Amaterasu, igual tu mujer de la luna, le restó importancia a la diosa, viendo a la pelinegra que le sonrió por como la llamó y más a ella, la misma también le parecía conocida. El nombre es Tsukuyomi, le dijo para luego mover su cabeza, elevando su barbilla esquivando una pequeña esfera de fuego que pasó rápidamente. La nombrada Tsukuyomi, vio divertida a Amaterasu por hacer la primera jugada. Tsukuyomi, eres muy impact, la diosa no terminó antes de saltar de su posición solo para ver una bestia dorada en este parecida a un león de fuego. Tsukuyomi, abrió los ojos levemente, esa bestia no emitió nada, solo fue como una brisa. Amaterasu, no estoy para charla, fuiste la causante de echar a perder mi cita, tu cabeza me vendrá bien en una de mis paredes, no te preocupes la conservaré muy bien por tu insolencia, le dijo la diosa con una sonrisa cruela a la pelinegra que le vio sería. Tsukuyomi, no eres muy benevolente y tus palabras no son para nada cariñosas o que un dios debería decir, le dijo siendo escuchada por Amaterasu que le sonrió de vuelta. Amaterasu, ¿alguien te dijo que era benevolente? No lo creo ya que mate a la mayoría de seres que pisaron mi tierra y los que deje vivos me sirven como sirvientes, le dijo a la tal Tsukuyomi que frunció el ceño confirmando sus sospechas, todos los seres que se acercaron por estos lados fueron cruelmente asesinados por esta loca que no sabía quien era en realidad además de la que controla el sol de forma cruel pero sentía que la conocía de otro lugar. Tsukuyomi, está más que visto que necesitas una paliza loca y no sé por qué me siento emocionada de luchar contra ti, le dijo descartando su sombrilla mientras se rompía el cuello. Amaterasu, sonrió mientras tomaba una postura de combate, oh, esta diosa no sabía que la golpearía, ella no era para nada una solo imagen y que manipulaba el sol, ella era una diosa con la palabra completa. Ambas mujeres fueron rodeadas por sus aulas que se hicieron visibles cuarteando el suelo. Solo fue un segundo, Tsukuyomi la vio pero no la pudo detener cuando Amaterasu bajó su delicado puño en su cara. ¡Bom! Ondas expansivas rompieron en menos del segundo el lugar, limpiando la zona, mientras Tsukuyomi no se veía. El primer golpe es mío. ¡Bom! Inframundo, Castillo Lucifer, Oficina de Lucifer. En esta se podía ver a Naruto sentado en su trono aún con sus mujeres presentes a excepción de Graifia que no se veía por el lugar pero una cabellera plateada se podía distinguir debajo de la mesa de Naruto moviéndose. Alguien más también estaba presente en la oficina, una niña peliverde que solo vestía un vestido traslúcido está al lado de Naruto para celos y puchero de Milim. Naruto, entonces Sircex se está infiltrando en el castillo y dejaste que la máxima seguridad lo deje pasar. Le pregunto a la peliverde a su lado que asintió. Si Nano, no me dejes de besar Nano, le dijo la peliverde dándole una mirada linda junto a una sonrisa que para nada inmutó a Naruto. Naruto, la besó por su pedido, mientras una de sus manos masajeaba el trasero pequeño de la Loli, que era la principal jefa de seguridad del castillo Lucifer, Shifu. Olga no sabía si mandarle un ataque por lo astuto que la estaba jugando Naruto al hacer eso en su presencia y no a ella. Milim, quería ser ella, la última vez no pudo hacer nada con su esposo por su iniciación de reina demonio en su grupo. La peliverde rompió el verso después de unos segundos haciendo retroceder su larga lengua. Naruto, esa lengua la utilizaremos más tarde, le dijo Naruto con una sonrisa a la peliverde, mientras una de sus manos iban a acariciar la cabellera plateada debajo de su escritorio. Shifu, sonrió y asintió. Naruto, bien, se acerca esperemos a ver que quiere, dijo Naruto con tranquilidad, al parecer Shifu se está pasando por una etapa emo. Naruto, bueno no sabe que es un emo pero suena bien y le queda a Shifu o tal vez, la niña. No pasó mucho para que las puertas de la oficina de Naruto, fueran abiertas fuertemente dejando ver a un Shifu que vestía su amadura y está algo sonrojado por todo el licor que había ingerido. Naruto. Hola hijo. Q, que dijiste? Hola Shifu. ¿Tienes problemas auditivos? Naruto, vio tranquilamente al Gremori, una basura inútil tal cual supuso como cuando lo conoció. Shifu, dio un paso entrando a la oficina, viendo fijamente al hombre que le arrebato sus sueños, deseos y metas prácticamente todo lo que hubiera podido obtener si tuviera el cargo que él tiene ahora y que se supone lo había luchado, solo para serle arrebatado por quien creyó era un muy buen amigo suyo. Naruto, suspiro pero no por la entrada de Sirceps, sino por lo fría que se sentía la boca de Graizia, se sentía cerca. Naruto, ¿viniste a admirar mi belleza algo perturbador o qué? Le pregunto el Lucifer cuando vio que Sirceps no le quitaba la mirada de encima. Sirceps, ese lugar, me pertenece, le dijo las palabras completas sin demostrar para nada que el licor hablaba por él. Naruto, levantó una ceja. Naruto, me veo sentado yo en él, ¿cómo te puede pertenecer? Le pregunto haciendo una leve mueca con uno de sus ojos, cuando se cero RR1 o en la garganta de la luz y fugé que tragaba todo en silencio. Sirceps, iba a ser mío, no, es mío, ya que yo hice todo lo que abarcó en la guerra civil para quitar del puesto a Rizebim, yo luché contra él, tú no hiciste nada y aún así buscaste quedarte con el crédito de mi trabajo, le escutió a Naruto ignorando a las femeninas en la habitación, ninguna se sorprendió por sus palabras sean ciertas o no, ellas conocían al verdadero Naruto y eso bastaba, ella no buscaban al super ángel o algún ángel y poco les importaba si su palabra será cierta o no, el hecho era que Naruto era el rey demonio y punto. Naruto, sonrió con leve gracia por sus palabras para enojo de Sirceps. Naruto, soy un demonio Sirceps, hablas como si nosotros debiéramos de ser justos, esos dones o bueno, camino de la moral son para los ángeles, y aún así con eso los ángeles no son tan morales, nadie lo es, el mundo en su totalidad no es justo, le dijo con tranquilidad a su amigo barra hijo, dándole a entender lo poco que le importaban sus palabras aún si él tuviera razón. Sirceps, te desafío por el puesto del maú Lucifer, le dijo Sirceps con una mirada seria a Naruto. Naruto, sintió como Graifia terminó de limpiar abajo con su lengua, antes de guardársela en su pantalón y procedió a responderle a Sirceps. Naruto, oh, ¿y quién te apoyará en tu reclamo? ¿Los pilares? Si sabes que ya no hay consejo y yo poseo el poder absoluto de todo, le dijo con leve gracia al Gremori. Sirceps, huyes como un tum. La luz en la habitación comenzó a desaparecer en su totalidad, mientras la oscuridad la reclamaba cosa que sorprendió a todos, mientras Sirceps se paralizaba en su lugar. H.M.H.M.H.N. ¿Decías? Toda la columna con la que Sirceps fue para hacerle frente a Naruto desapareció con solo esas palabras, esta aura tan tóxica y oscura, le estaba mostrando todas las formas en la que podía morir y lo estaba aterrando, cada una era peor que la otra. Pero rápidamente eso desapareció. Naruto, oh, me disculpo solo le quería enseñar modales a este niño, me pase, enfrentarme a él es como darle nalgadas a un bebé recién nacido, dijo para todos en general, mientras Sirceps recobraba sus sentidos y comenzó a dar varios pasos hacia atrás hasta caer de trasero contra el suelo. Sirceps, te, te, tú, monstruo, dijo horrizado cuando de repente vio como una silhueta se formaba en la espalda de Naruto. El corazón de Sirceps se aceleró con horror. Naruto, sonrió al ver que él lo vio. Naruto, oh, Sirceps pero que indisciplinado con todas tus palabras y acciones, no, 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 eso merece un castigo por ser un mal niño y yo como su padre te lo debo de dar, le guiño el ojo Naruto. Eh, ah, que es, suéltame. Sirceps, gritó con horror cuando unas manos de la nada salieron del suelo y lo sujetaron. Miedo, pavor, horror y euforia. Era lo que Sirceps, está sintiendo no sabe que esto, que es esta obra. Ah, ah, Naruto, hombre cual es el miedo solo irás un tiempo al infierno, pero el verdadero, terminó con una sonrisa cruel. Sirceps, intentó utilizar su poder solo para ser sujetado fuertemente de su cabello y mandíbula, otros brazos lo agarraron por el cuello, mientras él sentía el calor de esas cosas el suelo mismo parecía lava. Ah, ayúdame. Naruto, veía todo con una sonrisa cruel, cuando Gracia salió debajo de la mesa y presenció tan aterradora escena al igual que las femeninas en la habitación que escuchaban los gritos de horror del demonio en su mirada, se veía el miedo en su estado más puro al igual que la desesperación. HM 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 HAAA. Aaaaaa Naruto. Sirceps, le extiró la mano esperando su ayuda, el miedo no lo dejaba pensar solo quería vivir. Naruto, saltó de su asiento y extiró su mano, intentándolo sujetar. Sirceps. Grito, Naruto con leves lágrimas de arrepentimiento intentando alcanzarlo. Por un momento sus manos se tocaron, los ojos de Sirceps se iluminaron por un breve segundo antes de que las manos lo jalaran con fuerza. Naruto OO. Sirceps. El suelo comenzó a volver a su estado, mientras se veían a esas manos volver a donde sea que pertenecieran. Naruto, seguía con su mano estirada antes de levantarse como si nada Milim. Q, ¿Qué escena me la enseñas? Le pidió la reina demonio a Naruto con sus hermosos ojos brillando en malicia. Naruto, ¿Claro por qué no? Le dijo fresco, mostrándole a todas su cara divertida, él en realidad no lloró. Olga, por un momento sintió su corazón acelerarse en miedo y ansiedad, esa cosa la calentó y éxito, Naruto en verdad era un demonio. Graifia, se sintió levemente intimidada por esa escena, pero fue hecha por su amor así que todo está bien. Las demás femeninas no le dieron importancia. Shuna, se grabó esa escena en su mente, posteriormente averiguaría cómo hacerla o le pediría a Naruto se la enseñará. Shion, veía a Naruto con hambre, un macho tan cruel y poderoso. Naruto, siento el ambiente brevemente raro, ¿no tendrán miedo? Les dijo viéndolas a todas quienes negaron. Naruto, bien vamos a follar un rato, ven Graifia déjale todo ese trabajo a Kateria, le dijo el demonio invitando a todas las mujeres le siguieran lo cual hicieron, ya que Naruto tenía algunas semanas que no las atendían y ellas eran mujeres con necesidades. El grupo partió a la recámara del castillo. Territorio Feonix, Castillo Feonix. En este se podía ver a Lady Feonix caminando tranquilamente con su amiga Benelana por los pasillos hasta que hizo una mueca y se apoyó contra la pared. Sayo, viene, le dijo a Benelana que vio como el vestido de Sayo se humedecía levemente. Benelana, ayuda, Sayo está en labor. Grito, la matriarca ya que no podía teletransportar a la embarazada mujer al hospital por medio de un círculo mágico, ya que podría ocasionarle daños al bebé. Las Maid, rápidamente aparecieron en escena, ayudando a la dama Feonix, mientras los sirvientes iban por el transporte más rápido para llevar a Lady Feonix al hospital Citri. Sayo, Gu, llamen a Naruto, Croix, le dijo a una de las sirvientas personales de Naruto que está a su lado y está a Kato la orden. Al parecer la oelo los hijos de Naruto y Sayo, venían en camino. Cielo, oficina del líder del cielo. En esta se podía ver a Misha el serio no hace poco, se pudo comunicar con Uriel quien había perdido su divinidad para su impacto, y Shoki lo más aterrador fue que fue obra de un demonio no menos. Que un demonio le pueda quitar la divinidad a un serafín, eso ya lo convirtía en una amenaza automáticamente para su facción, y las descripciones que le dio su hermano, que aún se recuperaba del impacto y shock emocional, describían perfectamente al actual líder de los demonios, Naruto Lucifer barra Feonix. Misha el tenía el ceño fruncido porque ese demonio tenía tal habilidad o como la tenía, era algo que lo tenía curioso y horrorizado, ya que los demonios no estaban en alianza con ellos, para que no le representaran ningún problema, y quien la sabía era el líder de estos no menos. Misha el suspiro, tendría que comenzar a hacer un pequeño puente con el líder de los demonios para el bien de los suyos, no los vaya a hacer caer el Feonix, si es que se enfrentaban como hizo con Uriel, prácticamente le arrebató su divinidad. Misha el, Naruto Feonix, mundo humano, en alguna parte del fin del mundo, habitación de Naruto. MMM. Lucifer, bostezo de su relajante sueño, solo para ver a su madre en una esquina de la cama, viéndose sus manos con un leve aura de miseria rodeándola. Lucifer, suspiro ante eso, más tarde la atormentaria. Bueno chicas, ya están despiertas vamos tomen un baño y les hablaré de cómo serán las cosas aquí. Escucharon tanto Dios como Lucifer, viendo como de una esquina salía el Feonix, que al parecer las estuvo observando todo este tiempo. Lucifer, te escucho, quiero ver el cielo, le dijo literalmente la demonio a Naruto que sonrió. En alguna parte del mundo humano, se podía ver a un hombre, viendo a otro arrodillado ante él. Firma el contrato y ganarás el poder que deseas. B. Podré, ¿podré vencerlos? Si me pisto feles, Naruto sama te ha llamado al infierno para juzgarte por tu participación en apoyar al niño gremori y, engañando a un humano para llevarte su alma. Típico. Dijo una voz de la nada y apareció una mujer. Ana. Camina en silencio ambos sabemos que no podrás escapar de mí, mostrar resistencia no es digno de un demonio de tu edad, creo eres más racional que los niños ¿no? Me pisto. ¿Cómo te encontró? ¿No es más como estás de su lado cuando tú prometiste no servir a ningún demonio? Le pregunto más tranquilo, se había exaltado al verla, un error. Ana. Simple, como Naruto sama lo dijo las promesas, son de los débiles que creen que con esa creencia lo podrán cumplir todo, un demonio no se abarca por ninguna ideología o sentido común normal, un demonio es dueño de sus deseos y pasiones, le despidió tranquila, caminando tranquilamente al lado de me pisto antes, de ver al humano arrodillado que le veía y le sonrió. Chis. El humano desapareció en pequeñas partículas de sangre ante el chasquido de dedos de la morena. Me pisto, se trago su orgullo, no había sentido mostrarse determinado luchando, ya que como ella lo dijo, era inútil escapar de la misma y además, de quien fue su maestra en algún momento. Ana, sonrió mientras desaparecía junto al demonio que está siendo arrestado por conspiración. Tobe continúe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!